Por este biólogo Garrett Hander, en un artículo que publicó en la revista Science en el año 1968, pensando no en temas de salud, ya vamos a ver la conexión con salud, sino en temas ambientales. Y sobre todo era una época de grandes preocupaciones sobre el crecimiento demográfico. Es una idea que uno podría llamar neomaltusiana, tiene que ver con las preocupaciones de Malthus con el exceso de población del planeta. Y utilizó el siguiente ejemplo que tomó de un texto clásico inglés del siglo XIX, y vamos a ver tres escenarios diferentes. Es un recurso común, un potrero. Un lote, una manga, decimos en Medellín, por allá. Y hay cuatro diferentes personas, los podríamos llamar pastores, o dueños de ganado, o ganaderos, démosle el nombre que queramos, pero no hay derechos de propiedad. Y los cuatro pueden utilizar ese recurso común como quieran, con un problemita, que la productividad de las vacas en términos de leche, por ejemplo, va a depender de lo que tengan que comer, y si hay muchas vacas allí apiñadas, pues van a tener menos alimento y van a dar menos leche. ¿De acuerdo? El primer caso tenemos los señores cuatro, ahí está por el color de las vaquitas, y cada vaca produce uno, fíjense en la unidad que quieran, ¿no? Y la producción total, está ahí abajo, es cuatro. Pero después alguien se da cuenta que desde la perspectiva individual yo puedo llevar otra vaca, la disminución mía va a... La producción de cada una de mis vacas va a disminuir por vaca, pero en el conjunto yo voy a meter dos vacas, y las dos producen uno, seis, y así pasa para todos. Y la producción baja a seis, cuatro. Pero después cada uno va a tener la idea de por qué no meter una tercera. ¿De acuerdo? Miren que si yo no meto la tercera, cada una baja a punto cinco, y si yo sume ya ese uno cinco es menor que el uno seis, pero yo no tengo ningún incentivo para no hacerlo, porque si no lo hago yo, ¿qué hace? Y el otro no va a meter tres, sino cuatro. Y así cada uno examina el problema desde su perspectiva individual, sin tener en cuenta las consecuencias colectivas. Esto es cuando yo llevo una vaca adicional, no solamente está cayendo la productividad de esa, sino la de todos. Mis acciones individuales tienen consecuencias o implicaciones colectivas. Y esa es la tragedia de los comunes, ¿qué lleva a qué? A sobrepoblación. Y lleva una especie de irracionalidad. Y es que cada uno toma la mejor decisión desde la perspectiva individual, pero colectivamente esto es irracional.